¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos da un poco de tristeza, pero no importa Al fin de cuentas, el trabajo no es solo para una persona Es para todos ustedes Así que, chicos, ¡vámonos! Vamos a darle lo que sigue ¡Vámonos! Por aquí A ver, hacia enfrente Para mostrarles qué es lo que pasa A ver... ¡Ay, cabrón! Ese monstruote feo Bueno, ¿se acuerdan que yo les comenté hace un tiempo? Que este... ¡Ay, voy! ¡Aguántenme! Déjenme... Este tipo... ¡Ay, ay, ay! Nos va a partir ¡Cómo aguanta, Dios del Libre! Ahí está Bueno, yo les comenté que este tipo de monstruos Pues cuando inicia el juego Pues no se ve Por la sencilla razón de que Usted no tiene suficientes de esto ¿Dónde está? De esto Sabiduría del loco Dice que el grano de un loco Tocado por la sabiduría de los grandes Se usa para obtener conocimiento El contacto con sabiduría sobrenatural Es una bendición Ya que incluso si lleva a la locura Permite servir a un gran propósito Para la prosperidad Fragmento de sabiduría perdida De los grandes seres Que se pueden describir como dioses Se usa para obtener conocimiento En Big One El maestro William Tuvo una epifanía Estamos pensando En el plano más básico Lo que necesitamos son más ojos ¿Ok? Bueno Entonces Este Si no tienes más de 40 Pues no puedes ver esa cosa Que está ahí colgada Pero bueno Aquí hay un cuervazo Hay tres Uy estamos más manco que manquín Nos hacemos para atrás Mucho cuidado Que ya es otra zona Y aquí aguantan No son los mismos cuervos Mucho cuidado en confiarse Que sean los mismos Recuperamos Aquí hay sabiduría del loco Vamos hacia acá Vamos Hay cabrón Hay un cuervo Acá está Vamos a matar al cuervito Tiene ganas de morir Ahí nos quitamos Para que no nos picotee Muy bien Nos tomamos una curita por ahí Y ahí viene otro loco Con la Sí, órale Yo también te veo Ay cabrón Yo también te veo Y tú me ves a mí Pues toma En toda tu cara Bueno Aquí subimos Ay cabrón ¿Será así Joder Ok Vamos a ver si logramos Aprender a usar Ahí lo Crucificamos Por manco Y por asustarnos Recogemos el escudo De madera Que ya tenemos Acuérdense que fue el escudito Que nos ayudó Hasta a matar Al tipo este ¿Cómo se llama? Lo diré Miren aquí hay muchas Muchas cosas de niños Esto está bien raro Algo tiene que ver con el juego Este En el que nos ayudó a matar a Menzis Creo que se llamaba el tipo No me acuerdo No, Menzis no Esa es la pesadilla Bueno El chiste es que por aquí No podemos pasar Está la puerta cerrada Entonces nos queda nada más Un solo camino Vámonos A ver No Acá hay otra puerta Está cerrada Firmemente cerrada Ok Entonces no se puede por ahí Se puede por Acá A ver Vamos por el pendejo Este que está aquí Ahí le aplicamos Adiós Y lo matamos Bien Aplicamos un parrillazo Por ahí O sea Un contraataque Nos curamos Acá hay otro Ven Ahí le aplicamos Toma En toda la boquita Y le abrimos Ahí se murió Ahora sí Abrimos toda la cara Ok Bueno Aquí La primera vez que usted venga Este no se va a ver Ese monstruo que está ahí Así que mucho cuidado Con meterse aquí Y recoger eso Y quedarse Recójalo Y muévase Porque pase eso Y no se ve Solamente se ve la bola Y donde Aparezca esa bolita Pues te agarra Ese tipo de arriba Y te la deja caer Literal No estoy jugando Mentiras Ok Aquí tenemos dos opciones La primera es Ir hacia allá Y la segunda Es por acá Ay cabrón Ahí se escucha algo feo Ay cabrón Ese tipo Está enorme Es fácil de matar Tranquilos Solamente nos ponemos Atrás de él Le pegamos aquí Un poquito Nos movemos Ay cabrón Mucho cuidado Siempre por detrás de él Para que No los mate Ok Creo que le bajamos Muy poquito La verdad Ahí lo matamos Bien muerto Recuperamos Para mejorar Nuestras armas Ok Ahí le pegamos Ahí viene otro Mucho cuidado Ok Ok Lo echamos para atrás Acuerden que siempre Golpea Ahí lo matamos Vamos por el que sigue Ah rayo Tu bloquecito Que carga Ahí le pegamos Una Ahí le pegamos Otra Y su despedida Vamos por el cuerpo Que nos quedó Ahí está El que nos queda Y matamos Al que nos queda Ay güey No se murió Ahí está Bien muerto Bueno A ver chicos Esa parte Que se ve Allá abajo Esa que está Allá bajito Bueno Este Esa puertecita Bueno Creo que es donde No pero no Pensé que era igual Pero no Es allá Allá está De aquel lado Allá los uso Acá Ahí Un monocular A ver Que dice Ahí nos encontramos Algo Donde está Aquí está Dice monocular Utilizado para ver Cosas de cerca Dice No es una herramienta De cazador Solo una antigua Para usar Cuando desees Ok Bueno Vamos Vamos a ver Nuestra puerta No hay nada Vamos a omitir Lo que no Lo que no es interesante Para no perder tiempo Este Matamos al cuervazo Acogemos Todo lo que nos Acheca Por ahí Ese monstruo Ese monstruo Que sale corriendo Es un Este Ese monstruito Nos da Cosas para mejorar Nuestra arma Pero por ahora No la vamos a necesitar Así que tranquilos Nuevamente Atrás de él Siempre Atrás de él Así se mata Este tipo De monstruos Grandotes Rápidamente Sin ningún problema Nos curamos Este Recordamos La sabiduría Del loco Bueno Ven ese camino Que está ahí Enfrente Bueno Pues ese camino Es por donde Veníamos ¿Se acuerdan? Donde enfrentamos Al mono este Que era un ¿Cómo llamarlo? Que era un Ay Dios Lo diré La bestia Esta que enfrentamos Al principio El primer jefe Que vieron Bueno Pues ahí Ese jefe Es en esa puerta Entonces usted viene aquí Este Viene aquí Aquí hay una caja La abrimos Vamos a equiparnos Algo interesante Quiero que lo vean Este No Aquí Yo estuve viendo un video Se equipa Donde está El monocular Aquí está Lo equipamos Lo ponemos Y usted Hace lo siguiente Entonces cuando usted Hace esto Pues se supone Que no se puede abrir Más bien Vamos a quitarlo A ver Vamos a quitarlo Firmemente cerrado Ok Se supone Que en teoría Cuando hago esto Se deben de ver Unos este Unas luces Pero creo que no se ve Desde este lado Primero hay que activarlas Desde el otro contrario Bueno Entonces donde matamos Esa bestia Esa puerta Es esa puerta Entonces esa puerta Jamás Hasta donde yo sé Hasta donde he investigado Ahorita No se puede abrir Lo único que es Es como un Un pequeño escondido Que no sirve para nada Mira otro carrito De niños Ok Tienen euforia Con los niños chiquitos Pero bueno Entonces Matamos estos dos Voy a cortar Tantito Que pedo Con ese tipo Este Voy a cortar Tantito El video Aquí en la catedral Aquí tantito Lo voy a cortar Para que ustedes Vean ese pequeño Obsequio Que también Se nos perdió Voy a cortar aquí Y cuando esté Del otro lado Empezaré a grabar Bueno chicos Ya regresamos Aquí Fui a revisar Eso que les dije No lo grabé Por una sencilla razón Parece que lo que yo vi En internet Y lo que es No son dos cosas Entonces para evitarles La pérdida de ustedes De ese tiempo Este corte el video Ahora si Vamos a continuar Que vamos a hacer ahora Vamos a ir hacia El pueblo de Jarman Que está En la parte de abajo Matamos Ay wey No ni madres Ahí se muere Ahí viene el otro Ahí nos tira Sus almas Locochonas Ahí nos pega Nos curamos Ahí le pego yo Y él a mí Bien Ok bueno Recuperamos nuestros vasos Ahora si Vámonos a Jarman Vamos a bajar Por aquí Por aquí se puede bajar Aquí vamos a encontrar Un perro Y algunos Algunos Este Monitos El perro no es el problema No pasa nada Tranquilos Se muere el perrito Matamos al que arrastra El hacha Uy cabrón Nos curamos Mucho cuidado Siempre se me olvida Que estamos en otra zona Ahí está Listo Entonces este Vamos por acá Recuperamos Todo esto Vamos a entrar Aquí a esta catedral A ver Qué cosa Hay aquí Allá hay un Tipo escondido Vamos a matarlo Adiós Ok Lo matamos Recogemos La sabiduría Del loco Esta tumba No sé qué pedo Dejémosla ahí Vamos por el otro lado Recuerden Todo esto Lo he visto Chicos Así que mucho cuidado Aquí se van a llevar La sorpresa de su vida Y probablemente Hagan guácala Ok No eran dos No se supone Que eran Ay güey Ahí está el otro Bueno Pues eso pasa Cuando Cuando ustedes Este Vienen aquí Pues le salen Dos perros Así de la nada Cuando se dice Ah lo voy a matar Al que está arriba Facilito Pues toma La mole Doña María Te encuentras Con que Este Pues no lo puedes matar Tan fácil Porque se te avientan Dos perros Obviamente Yo esto ya lo sabía Aunque me asustó Un poquito No fue suficiente Abrimos la puerta Ahí se puede continuar De aquel lado Nosotros vamos aquí No hay nadie No Vamos a recoger Lo que está aquí arriba Abrimos con la palanca La tumba La tumba que estaba Allá abajo Ahí está Miren Ahí se mueve Parece que hay una abertura Vamos hacia acá Vamos a revisar Esto que está aquí Y aquí van a encontrar Como en una especie De templo Al primer Cazador real Que les puede ayudar En la historia Y se llama ¿Por qué no cooperemos? Si hablamos Sobre lo que aprendimos ¿Por qué no cooperemos? Nunca está de más Una ayuda chicos Para celebrar Nuestro encuentro Ahí nos regala Un papelito de fuego Eso sirve Ok Bien Revisamos que no hay nada No, no hay nada Este Este tipo Nos va a ayudar Más adelante En el primer jefe Que vamos a encontrar Uno venenoso Que es un dolor de cabeza Y él nos va a ayudar Vamos a preguntar Algunas cositas Iglesias de la sanción La iglesia de sanación Es la fuente De sanación con sangre Bueno Soy un simple cazador No estoy muy familiarizado Con los detalles De la institución Pero escuché Que el medio sagrado De sanación con sangre Es venenado En la catedral principal Y los consejeros De la vieja iglesia Residen en el alto estrado De catedral Si buscas sanación Con sangre La iglesia está dispuesta Deberías visitarlos Ok Vamos a preguntar Algo más Pirwen Es un antiguo lugar De aprendizaje Y la tumba De los dioses Dañada debajo De Yarnam Debe ser conocida Por el desatón Bueno Un grupo de jóvenes Estudiantes De Virgenworth Descubrió Un medio sagrado En lo profundo De la tumba Este llevó La fundación De la iglesia De sanación Ni el establecimiento De la sanación Con sangre En este sentido El origen De todo lo sagrado De Yarnam Se puede atribuir A Virgenworth Pero hoy La universidad Yace en lo profundo De un bosque Embarañado Abandonado Y decrépito Y más aún La iglesia de sanación Ha declarado a Virgenworth Como terreno prohibido No se sabe claramente Cuántos de sus estudiantes Siguen vivos Pero solo ellos Conocen la contraseña Que permite Atravesar la puerta Ok Bueno Ok Perfectísimo Bueno chicos Entonces básicamente Lo que nos cuenta aquí Es un poquito de historia De lo que es Cómo nació La iglesia Por lo que yo entiendo Y me da mi cabecita A razonar Dame un segundo Por lo poquito Que nos da A pesar Pensar Es que Yarmam La aldea Yarnam Que es la próxima Que vamos a ver Este Fue creada En base A A los estudios O estudiantes De Virgenworth Donde inventaron La sangre La cacería Armas para cazar Etcétera Y fueron mejorando Cada cosa Bueno Entonces básicamente Es eso Lo que nos está hablando ¿Se acuerdan Que vimos un capítulo Donde pasamos Por una especie De biblioteca Que hay de aprendizaje Bueno Esa es la biblioteca Que él está diciendo Que solamente Algunos estudiantes Pueden pasar Y es a través De Amintala Podemos llegar ahí Pero antes De que nos sigamos Adelantando Vamos a La aldea De Yarmam Que es lo que nos sigue A continuación Aquí no hay nada Así que tranquilo Recompramos Nuestra primera gema De sangre Para ponérsela Nuestra arma Este aquí Si hay que tener cuidado Aquí hay un pequeño Lobito Aquí le metemos Un Mamellazo Que se prenda ¡Ay cabrón! Ahí le metemos Un mamellazo ¡Ay cabrón! Casi nos agarra Vamos a hacernos Para atrás Nos quitamos Porque si nos agarra Nos hace abracito El oso Y nos puede hasta matar Ok listo Bien Ah no Quitamos esto A ver Quiero probar algo Quiero probar algo Quiero probar algo A ver Déjenme tantito Por aquí vi que teníamos Un ítem Que sería una lámpara ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Vamos a probar Que hace esa lamparita Ahí está La lamparita Lo que hace es Que Si nos las quitamos Pues se quita ¿No? Ah genial Te pones la lamparita Y ahí está prendida Por todo el rato Aunque no es la gran cosa Pero pues Podemos usar Nuestra arma a dos manos Y al fin de cuenta Este pues Nos sirve Vamos hacia acá No es la gran cosa Repito Porque tira más flama La La correa Aguántenme ¿Qué pasó ahí? Ah sí Ya Ok Vamos por acá Subimos Aquí hay otro tipo Con antídotos Ok Eso que nos están dando Chicos antídotos No es cualquier cosa Por lo general Todo lo que les dan aquí Este Tiene Tiene un motivo Y una razón De ser No se los dan Nada más Porque Ay Se me ocurrió Dárselos No Tiene un motivo En este caso Este No les voy a chafar La fiesta Pero Si tiene algo que ver Con el jefe No les voy a decir Quién es el jefe O cómo es Para que lo vean Aquí activamos Nuestra Lámpara maravillosa Abrimos Nuestra puerta Aquí el primer mensaje Que dice así Esta ciudad lleva mucho tiempo Cuando nada Los cazadores No son bienvenidos Abrimos nuestra puerta Y aquí está O Jarman O el viejo Jarman En español Como usted lo quiera llamar Este Vamos a avanzarle un poquito A enseñarles Lo que es Jarman Vamos Aquí hay muchas cosas Que usted puede hacer Lo primero que nada Es visualizar el mapa Y escuchar esta voz Tétrica Que va a aparecer Por aquí Ahí está Si Si no la vi Ok Bueno Literalmente Lo que nos está diciendo Es que Nos pueden matar Pero realmente Hasta ahorita No sé quién carajo Sea esa voz Pero Aquí sí hay que tener cuidado Porque sale Este bichucho Y este bichucho Se avienta como loco Pues bueno Ahí lo matamos No pasa nada Antes de ir allá Vamos aquí Vamos a matar A nuestro primer Este Monito Que se nos está yendo No sé por qué Ahí lo matamos Recogemos la piedra Para mejorar nuestra arma Aquí vamos a bajar Ok Mucho cuidado Con esos espectros Se envenenan Ahí hay uno Y acá hay otro Lo pegamos a este No son tan rápidos Pero Pues Si bajan bastante Y te pueden envenenar El problema no es tanto Que te peguen El problema es que te envenenan Y donde te envenenen Pues te empieza a bajar la vida Algo tiene que ver con el jefe No les voy a decir que Ahí está la antorcha del cazador Pero Si tiene algo que ver Aquí encontramos La antorchita del cazador No hay ningún problema Aquí lo siguiente es Bajar por aquí Bajar nuevamente Y aquí hay una puerta Que no podemos abrir Porque tenemos que ir Hasta el otro lado primero Pero Si que puedo enseñarles Hacia donde lleva esto Esa puerta Nos lleva más cerca Del jefe Entonces Si el jefe nos llega a matar Pues bueno Bajamos por aquí Y llegamos al jefe Rápidamente Pero hay que liberar Primero la puerta ¿Cómo se libera la puerta? Bueno Yendo por el lado contrario Pero vinimos aquí A recoger Una piedrita de sangre Esta que está aquí Ahí está Creo que esa Pues vamos a ganar Un poco más de experiencia Y regresamos A donde estábamos Al principio Antes de aventarnos Este A ver Antes de ir Al Old Jarman Este Vamos al sueño Del cazador A subir Nuestra experiencia Frasco de sangre Yosefka Ah esa es la tipa Que nos convirtió O bueno Donde nos convirtieron Vamos Este Quiero mejorar mi arma Vamos a mejorar Yo sé que todavía No se puede Y me estoy adelantando Aquí está el cazador Ay wey Vamos a hablar con él Se acerca la luna Esta noche Tendremos Una larga cacería Las bestias Ganan poder Y amenazan Con destruirte Busca un santo cáliz Como lo han hecho Todos tus antecesores Un santo cáliz Revelará La tumba De los dioses Donde los cazadores Participan En la comunión La mayoría De los santos cálices Están en lo profundo De la tumba De los dioses Y los pocos Que salieron A la superficie Se perdieron Nuevamente En manos De los hombres Pero si la historia Del antiguo cazador Es cierta Uno De los santos cálices Es venerado En la aldea Del barrio Pero el poblado Está sumido Del caos Quemaron Y abandonaron Por miedo Al flagelo Y ahora Es hogar Solo de bestias Un lugar Perfecto Para un cazador No lo crees Uno De los santos Bueno Entonces Aquí Se mejora El arma Vamos a reparar Nuestra arma Sí porque Estamos pegando Muy poquito Debido a eso Reparamos La antorcha Ok bueno ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a reforzar Nuestra arma Este ¿Dónde están Estas dos? Vamos a reforzarla Sí Como no Claro que sí Quiero reforzarla No nos importa Vamos a subirla Hasta siete La clavadora También nos interesa Subir la clavadora Hasta cinco Bueno Suficiente Ludwig Hasta cuatro Suficiente El de llamas Este para quemar A la gente Hasta cuatro Perfecto Bueno Este fortificación Con gemas Vamos a fortificar Vamos a revisar Si tenemos Todas las gemas Que necesitamos Vamos a checar A ver si nos salió Alguna nueva Esta nos da Ciento siete Vamos a Ok ya sé Que voy a hacer Recordemos Queremos usar otra arma Ya no queremos Usar la misma Entonces vamos a cambiar A la La El rifle Lanza Y la clavadora Estas dos Vamos a cambiar Al trambuco Nivel siete Vamos a cambiar Al rifle Ludwig Y vamos a cambiar Esto Entonces antes Vamos a dejar esta Pero vamos a quitar Un ratito La clavadora Porque todavía está Muy débil Este vamos a dejar El h de cazador Por cualquier cosa Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a fortificar Las nuevas armas Dejamos el h de cazador Con mayor ataque Por cierto Por aquí se debe estar Ciento veintidós Muy bien Ciento treinta No hay otra Que lo supere No Ciento treinta Ok Vamos a la siguiente Ciento treinta y cinco Ciento setenta y seis Ok No hay que la supere No Perfectísimo Ciento setenta y seis Me parece que había otra Ahora aquí Ciento No Ok Ciento noventa y uno Doscientos nueve Ok Bien Este La espada De Ludwig Aguanteme tantito Ahora sí Vamos a seguir Donde nos quedamos Reforzando Este Nuestras armas No A ver Refortificar Aquí está Ok Ya tenemos esta La espada de Ludwig Vamos a quitarle las piedras No la queremos usar Vamos a usar La ranza Lifre La Perdón La lanza rifle Ataque de sangre Interesante No nos interesa El ataque de sangre Ahorita Nos interesa Cuarenta y nueve Cincuenta y tanto No hay otro Más fuerza Aquí hay otro Este Vamos a buscar Si no hay otro Buscamos nuevamente Rápido No Ok La que sigue Sesenta y ocho Setenta Setenta y cuatro Ahí no Ok Hasta aquí Y ya no hay otra Vamos por esta Setenta y cinco Ochenta y cuatro Alguna otra Aquí hay una Perforante Pero no No estamos Ay wey Ciento uno Eso es suficientemente buena Ok Bueno Ya mejoramos esto La clavadora Todavía no No la vamos a usar Vamos por acá Ya tenemos nuestra Parma Que nueva Que vamos a usar Mejorada En nuestra historia Ahora lo que vamos a hacer Es que lo que nos quedó De experiencia No nos vamos a subir De acuerdo a esto La clavadora La clavadora Donde está Perdón El rifle lanza Sube más por Habilidad Que por Este Que por fuerza Habilidad Y el otro Arcano Ok Bueno Vamos a organizar Algunos ecos A Este A ver Vitalidad No Habilidad Ataque arma Secundario Sube un montón Subibilidad Diecinueve Vamos a subirle Poquito A quince Vamos a subir Estos otros Porque Este No podemos quedarnos Tan abajo Vamos a subir A cuarenta Vitalidad Porque si nos están Bajando bastante Los jefes Y si Queremos usar el arma Y a la vez Que no nos maten Pues Hay que Modificar esto Ahí nos gastamos La experiencia Subimos a quince Este Esto todavía No está Para ustedes Pero Yo lo voy a usar Así que Vamos a cortar Tanto el video Porque no quiero Chafarles Aunque ya lo hice Sin querer Este corto aquí Y continúo Cuando ya esté Subimos a quince Subimos a quince Subimos a quince Subimos a quince Subimos a quince